Hay un brother que se llama Bros Bros, usa una vaquita Y a ver que tal le va, tenemos arriba en escenario a alguien de Legacy Y alguien de Sabertooth, señores, vienen desde Ceiba a concursar Si mal no me equivoco, creo que el nombre de este jugador es False Wolf False Wolf, False Wolf ya muchísimo, tiene trayectoria para muchas personas False Wolf, jugador desde Ceiba, usualmente viene acá, queda en los rangos altos Para no mentir, queda siempre arriba en los 16, eso es fijo Lo he visto en el top 8 un par de veces Y lo he visto ganarle a personas con bastante nivel dentro de las comunidades de San Pedro Sula Eso es cierto, False Wolf si mal no me equivoco, creo que utiliza a Palutena Palutena es el mejor personaje de False Wolf y de Bros Y de Bros creo que es Chun-Li Bros Bros, el nombre le llaman Cronos El dios del tiempo Exacto Bueno, estamos viendo que False Wolf ya no se fue con una vieja confiable Esta vez ya no vamos a ver a Palutena este juego Es el último DLC que Sakura ya ha sacado para Smash Que es Sora Bueno señores, y vamos ahora al juego número 3 aquí en transmisión Las Pools siguen y ya estamos avanzando Tenemos a False Wolf directamente desde Ceiba, el equipo Sabertooth Viene con este Sora, el personaje más nuevo de Super Smash Bros Ultimate Y tenemos a Bros Bros, Tun-Li Jugador de Legacy desde hace muchísimo tiempo Y con bastante experiencia, jugado contra bastantes personas internacionales en los torneos que hemos tenido Y vamos a ver que tal le va cuando vemos que hay bastantes llames de cada uno de los lados Estos dos jugadores, estos dos personajes tienen bastante potencial de combo Tanto como Jun-Li, perdón, tanto como Tun-Li y Sora Y bueno, como tú dijiste, Sora es el personaje más reciente que ha sacado el juego Creo que no tiene ni un mes Pero estos dos personajes tienen bastante potencial Sora es una excelente opción de parte de Bros Bros Este OB dura bastante El hitbox de este personaje dura exagerado Fue suficiente para conseguir el Regular Get Up y llevarse el Stock En este caso estamos viendo que está teniendo un poquito de problemas False Wolf con Sora, tratar de entrar a Bros con Tun-Li Vemos ahora como hay un Stock menos para Sora Bros Bros que lo ha agarrado Queremos ver que tal es este Sora en las manos de False Wolf Sabemos que Sora es un personaje que flota demasiado Eso sí, eso es una ventaja que es un excelente Forward Smash Es uno de los ataques más potentes de parte de Sora Que es el Forward Smash Tiene bastante knockback y sale exageradamente rápido Es bien extraño, mata bien rápido Eso sí, o sea, para hacer un ataque que sale también de parte de Sora exageradamente rápido Tiene bastante potencial ¿Sabes que tiene sentido ver a False Wolf con alguien como Sora? Porque Palutena también es alguien que no es... O si es un Fast Forward Palutena No, Palutena si mal no recuerdo no es un Fast Forward tan pesado Creo si mal no me equivoco Pero aquí False Wolf tiene... O sea, si se logra acoplar bien Y logra hacerle bastante Punish a Bros Este Sora es una persona que tiene bastante... Tiene bastante delantera de parte de Tuning Offstage Vemos que hay bastante damage cuando podría ser la segunda Stock en contra de Bros Bros El Force Smash que no acaba con él porque hay poco porcentaje Buen Nair para agarrarlo y lo quiere perseguir Pompas locas con ese Up Air para combiar Bros Bros le quita la segunda Stock a poco Y él continúa la pelea con bastante damage encima de él Va a querer hacer la contra Ese Up Air de Tuning es básicamente muerte inmediata Si estás arriba de 100% y eres un personaje ligero Prepárate, con un Up Air de Tuning es más que suficiente para llevarte la Blast Zone Yo quiero que alguien me diga la diferencia entre Bros Bros y Milo Realmente no te lo podría decir, son jugadores que juegan bastante similar Ambos utilizan a Tuning, son bien persistentes, juegan bastante bien en Neutral Básicamente Tuning, excelente opción de parte de Bros El DI, ese DI que acaba de echarse Bros ahí, buenísimo Va a seguirlo de regreso, viene con la bomba, viene con los combos Va el Boomerang, esta vez que conecta con la bomba de regreso Dash Attack para agarrarlo, está en el aire Corre peligro por el porcentaje, todo está a favor, está a favor de Bros Bros y logra conectar es Boomerang para acabar con él Eso es todo para el primer juego Muy excelente juego de parte de Bros, siendo bastante paciente y poniciando bastante El juego de Tuning consiste bastante en estar tirando los proyectiles Para así mantenerte en la distancia de tu enemigo Y en muchas ocasiones mantener la misma velocidad en el juego Muy buen juego de parte de Bros, le costó un poco a False Wolf con Sora adaptarse en este juego Bros fue bastante consistente, no bajó mucho la velocidad, no bajó la guardia Jugaba muy bien Neutral, le limitaba mucho las opciones a False Wolf con Sora Con todos los proyectiles que tiene Tuning, con la flecha, la bomba y el Boomerang Ahorita es curioso porque es algo que es bueno explicar Acá hay ciertas, o sea, hay ponele que 50 plataformas, no sé cuántos mundos hay plataformas Hay como sus 80 Pero actual para el torneo se utilizan solamente 10 10 stages, 10 escenarios ¿Por qué? Porque cumplen con simetría, no hay desventaja No hay un tipo de abuso que puedes hacer dentro del stage Y solamente se habilitan 10 5 para escoger en el primer juego y 5 para poder utilizar en la contra Y eso es lo que me estaban preguntando Y pues ahora pasamos a otro stage, estoy feliz de ver algo diferente Y venimos a Town and City, señores Estamos viendo nuevamente a False Wolf Con el personaje que le había mencionado anteriormente Palutena, es uno de los personajes más fuertes en el arsenal de False Wolf Tiene bastante tiempo utilizándolas, tiene bastante experiencia utilizando Palutena Y es un personaje, personalmente te lo digo Que lo miro con más potencial que Zora Prepárense señores, False Wolf está sacando los juguetes Sacó a bailar a Palutena Es la novia desde hace años Es con la que ha ganado bastantes peleas Y bastantes encuentros contra los mejores jugadores que se ha encontrado Tienes toda la razón, sí, es Palutena un personaje bastante fuerte Tiene muchas opciones y realmente tiene sus personajes con los que están de ventaja Pero en este caso contra Doom Link No sé qué personaje tiene su de ventaja Pero definitivamente Palutena tiene más opciones Tiene más posibilidades que con Zora Además de Zora ser un personaje con espada Algunos movimientos aéreos salen relativamente lentos Mientras que parte de Palutena, casi todo el moveset es relativamente rápido Bueno, hay bastante damage en cada uno de los lados Y viene ese back throw de parte de Broz Broz que lo quiere seguir False Wolf de regreso en el stage con el up beat Vamos a ver, Broz creo que está buscando un setup Está tratando de conectar Pero el up beat de False Wolf buscando la caída El DI no le bastó Y lo agarra para irse a esa primera stock Excelente opción de parte de Broz Uy, el up beat, el recovery, el read de parte de Broz Dos juegos seguidos Que la primera stock se las quita con up beat Muy buena opción de parte de Broz Creo que cubre ambas opciones Broz y regular normal Sí, correcto Bueno Seguimos ahora con 40% encima de Broz Esta vez se ve diferente el asunto Y vemos la ventaja a manos de False Wolf Uy, quería hacer esa salida después del stage Vamos a ver si las manos se acostumbran rápido a Palutena False Wolf con el vestido de Rob Queriendo hacer para el lado con la bomba No conecta las bombas que están saliendo Los boomers que están saliendo El hookshot para meterse al stage Y vienen pero el 100% encima de él Va agarrándolo afuera No puede hacerle Nice down tilt No lo logra conectar No lo logra conectar Yo creo que False Wolf estaba esperando De que llegara un poquito más alto O que cayera en la plataforma TuneIn Aquí estamos viendo realmente la ventaja De un personaje Que no es tan flowy como Sora Porque se puede movilizar mejor Entre cada proyectil Que bros bros tira Puede movilizarse mejor entre cada proyectil Véjese forward 2 lo manda afuera Y el porcentaje está a favor Para que se pierda la siguiente stock Vamos a ver si lo quiere conectar Viene el forward air No que lo agarra Ese es el momento donde ves a bros bros Tirar los proyectiles Nunca Y quiere hacer el setup para poderlo agarrar Viene el boomerang El back throw Que es suficiente Yo creo que el DI lo hubiera salvado Sí, ese DI Honestamente se te lo vieron No fue el mejor He visto mejores DI's Y esa proyectora que tomó Palutena A ese porcentaje No tuvo que haber muerto En ese momento Uy, el sideby que conecta Lo agarra bien Pero bros no es suficiente Para acabar con él Es primero del stage El back air para agarrarlo Excelente back air De parte de false wolf Esperó bastante a bros bros Le trató de limitar todas las opciones Aún así de que bros Estaba tirando bastantes proyectiles Palutena le limitó Muchas las opciones Siendo paciente Negándole todo Hasta la última opción Que fue llegarse off stage Un poquito muy abajo Y se lo logró castigar Con un back air Aquí estamos viendo Palutena Tomando el control nuevamente De la velocidad de este juego Del movimiento Palutena con false wolf Está manteniendo Muy muy en el edge A bros bros Trata de Trata de estarlo Puchando bastante No logró conectar A ese off air Dash attack para mandarlo arriba Y de regreso con el side Y false wolf Que se pone agresivo En la última situación Logra arrebatarle La última stock Y agarra este juego Señores les dije Cambia la cuestión Cuando saca la novia a bailar Y esta es la palutena De false wolf Directamente desde la ceiba Dos stocks seguidas Las últimas stocks de este juego Quitadas con back air Y se notaron bien Lo mismo Limitó todas las opciones Le tiró el side B Bien arriba del stage La única opción Que realmente tenía Bros en ese instante Era hacer un air dodge Pero lamentablemente Le sirvió Un directional air dodge Que realmente El juego lo castiga mucho Lo castiga mucho Con un montón de frames Sin poder moverse O hacer algún otro movimiento Fue el cero perfecto Para false wolf Castigarlo Con otro back air Bueno que vamos a ver A bros bros Tirando a la vaca Como había dicho Tú CJ Pero creo que no está muy seguro No está muy seguro Va a ser Es que mira Honestamente Si usa la vaquita Que yo creo que es más Como un secondary Estamos hablando De King Dedede De la saga de Kirby Sería más que todo Sería más que todo De ventaja Contra Link como Palutena Eso es lo que te iba a decir Es un personaje Demasiado grande Demasiado pesado Personajes grandes Son O sea Son los mejores personajes Para Como tú Link Y Palutena Para poder hacer combo Son personajes grandes Que son fácilmente Conectarlos Un combo con el otro Señor Vamos a Final Destination Ese es el stage Que cuando éramos casuales Si Es uno de los mejores Y ese es el stage Que cuando éramos casuales Decimos Este era el stage Final Destination No stock Three stocks Pero no items Exacto Eso es un stage Que no tiene ninguna plataforma Realmente Los mix-ups Se pueden limitar por eso Ya que solo es una zona No hay ninguna otra Si Es bien raro ver este mapa Honestamente Creo que tiene un poquito De ventaja Toon Link A mi parecer Pero que de repente Un experto va a venir Y me va a explicar Por qué no Si Yo no soy un jugador De Toon Link Mucho menos de Palutena Pero yo creo que si Yo estoy de acuerdo contigo Que puede tener un poquito De ventaja Para Toon Link Ya que Bueno Puede tirar los proyectiles Más fácilmente Ese air dodge Que hizo Bros No lo policio Fastball Fuera del stage Fastball Que se quiere recuperar Tiene 100% encima Este forward tilt Que conecta 127% Va a agarrarse de nuevo De nuevo Del edge Lopi Esta vez se lo lee Bien Fastball Viene el grab Como backbrow Pongo porcentaje Muy buen DI De parte de Bros Muy buen DI Esto es lo que pudo haber salvado La última vez Pero esta vez El backer Que lo manda afuera Fastball de regreso Al stage No lo logra agarrar Está de regreso Lo quiere buscar Con un dash attack El upper Que no conecta Buen DI De parte de Bros Estamos en última situación Para esta primera stock Señores Este es el juego Que podría ser el ganador Estamos en game número 3 Este es el juego Número 3 El mejor de 3 El que es que gana Primera stock Para esto Se podría ir Se calman Y se relajan Parece que quieren Llevarla suave Regresamos otra vez Al neutra Y te recuerdo Cada uno tiene 3 strokes Venimos comenzando el juego Y la velocidad Ha bajado bastante Se fue Uli El back throw Esto es algo Que tienen estos dos personajes Cada uno de estos El back throw Puede matar Si estás en un porcentaje alto Y el oría Si O sea Palutena Y su link Este side binu Fue suficiente Muy buen DI No logra poniciarlo Bueno Venimos de regreso Con este porcentaje Y parece que Falso está teniendo problemas Para acabar con el stock Uy Esta vez lo agarra Con el nary Y lo tiene afuera El side pick Que no conecta Vienen los proyectiles De de arriba El downtill Que esta vez Si lo agarra En medio del recovery Pero no es suficiente Bros Pierde la primera stock Y han pasado ya Dos minutos y medio De este primer juego Apenas vamos con dos stocks Cada uno Prácticamente Cero a cero A excepción Bueno De 82 Tal dos Que ya tiene Paso con Palutena O sea La mejor opción De falso En el stock anterior Que le quitó A 2 link Fue que le logró Consumir el segundo salto Y sin eso Delimita Mucho Ok Lo agarró de nuevo Con ese forward Bastante presión Está metiendo bastante presión Bros Que buen Que buen recovery Que bien Leyendo la situación Sabiendo que eso Es lo que hace Y vienen los strings En el aire Para bajarle el percentage Pero no es suficiente Buen parry Pero conecta con el triple jab Y esta vez si lo agarra Vienen los proyectiles Para evitar la subida Hay dos bombas En medio del juego Demasiada Sacó El side pick De falso Que no conecta Bros Haciendo el lobby Para agarrarlo Será suficiente Esta vez hay DI Señores Hay DI Esta vez si hay DI Dos veces En que los jugadores Estuvieron muy muy cerca De morir Pero igual Gracias a la magia del DI Puede hacer maravillas Puede hacer maravillas Opi Opi Para agarrarlo Pero esta vez Ningún DI Iba a poder ayudar ahí Va a rugir el león Señores Va a rugir el león Va a ganar Parece que el legacy Se podría llevar esto En contra de Sabertooth Lo quiere agarrar una vez más Falso Con un poquito de problemas Contra Tuning No sé si El hecho Que el chiquito Le está afectando De alguna manera O no Y vamos a ver Si le va a agarrar El downfield De regreso Lo quiere venir De una vez más Ahora lo va a agarrar Fuera del stage Brock Dross Quien se puede recuperar Tiene la bomba en mano Para hacer el cheat ahí No lo agarra Con el sword No lo logró No logró Palutena Seguir a Tuning Offstage Aunque le había limitado Bastante las opciones No sé si te has fijado Pero en este juego Palutena Ha tomado menos riesgos Offstage La doy Excelente Esa fue buena Fue un riggy Muy buenísimo Muy muy buena De lo logró Leer en el robo Sí A Tuning Es que como cubre En ambos lados Es de aprobarlo Ahora Aquí Falso tiene Dos minutos cuarenta Para bajarle Este porcentaje No lo va a poder hacer O qué Eso es suficiente Bruce Bruce Conecta Cómese forward No sé si te fijaste Le pegó el forward smash Creo que fue Scythe No recuerdo O sea Con ese golpe Se moría Pero le pegó El boomerang Realmente no fue Lo que sucedió ahí Porque el boomerang Reseteó el knockback Creo que no tuvo Que haber muerto Realmente No sé qué pasó Fue bastante rápido Pero bueno Bros Bros Tomó bastante El control De este último juego Buenísimo juego Señores Tenemos a Falso Directamente de Ceiba Que viene Se enfrenta Contra Bros Bros Bastante trayectoria En ambos jugadores Años jugando Este juego Aunque no lo crean Tres años Ultimate Yo creo que vienen Desde antes Desde antes De este juego